Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Nera, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia referente a un planeta que está a punto de ser engullido por su estrella. Un equipo de investigadores detecta un planeta cuya órbita es muy próxima a su estrella. Según los científicos, ésta acabará devorando al planeta en menos de 55 millones de años, un periodo muy reducido a escala espacial. En el estudio de esta estrella gigante roja llamada COIP 2133 y su planeta, Kepler 91b, han participado científicos de distintos institutos europeos. Recoge un artículo de la revista Astronomía y Astrophysics que muestra las conclusiones del trabajo. David Barrado, del Centro de Astrobiología en España, explicó que este planeta tarda únicamente 6,24 días en dar una vuelta a su estrella. Se trata, por lo tanto, del planeta más cercano a su estrella gigante roja que se conoce hasta la fecha. Según las estimaciones de Barrado y su compañero Jorgelillo Boix, también del Centro de Astrobiología, esto sucedería en menos de 55 millones de años, un periodo de tiempo muy reducido a escalas astronómicas. Otro dato fascinante que aparece en el estudio es que la estrella ocupa el 8% del cielo del planeta. Realmente, desde el planeta, su estrella es un gigante que lo domina todo. Es como si, para que os hagáis una idea, nuestro cielo fuera totalmente rojo porque solamente veríamos el sol y no veríamos el cielo. Según afirmó Lillo Boix, podríamos estar siendo testigos de los últimos momentos de la vida de este planeta. Nuestro sol, más joven que esta estrella, una vez supere su periodo adulto, en el que se encuentra ahora, sufrirá un proceso similar, expandiendo sus capas externas y engullendo a los planetas que se encuentren a su paso, incluida la Tierra. Este estudio se pudo llevar a cabo gracias a las observaciones del telescopio espacial Kepler, que durante cuatro años ha recogido datos de estrellas. Así que nada chicos, tenéis el vídeo en el enlace que tenéis en la descripción, es muy interesante de ver. No lo he colocado por cuestiones de copyright, ya sabéis que están jodiendo bastante. Así que nada chicos, disfrutad del vídeo, un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.